Metabolismo integralmente y lo transforma en una interpretación. En ese momento sos analista. Si en otras circunstancias tenés cariño por el paciente, querés ayudarlo al paciente, les da buenas ideas, ahí no sos amigo. A eso sí que os voy a preguntar. Es decir que yo conseguí lo que soy analista en el momento en que puedo recibir lo que el paciente me comunica y transformarlo en una interpretación que tiene que ver con lo que a él le pasa, no con lo que me pasa a mí. Dado que el psicoanálisis se está difundiendo tanto en el mundo, en diversas partes del mundo, ¿qué es lo más esencial en él, lo que no debería moverse? La asimetría de los roles, la reserva, que él, como decía Lima, paciente y analista, hablan del paciente y nada más que del paciente. Como decía David, decía que es un diálogo en el cual paciente y analista hablan solo del paciente. Es decir, la discriminación de los roles y la asimetría y la reserva para mí son esenciales en el análisis. El que más generalmente trató de discutir eso fue Férez y en sus últimos años. Tenía bastante de razón, en el sentido de que muchas veces el setting no sirve para no tomar contacto con el paciente. Pero la idea de un análisis recíproco, como llegó a decir en algún momento Férez y el mismo Férez y comprendió que no era posible. La esencia del psicoanálisis está en la asimetría de los roles, la reserva analítica y la forma de operar del analista, que no es la del hombre de la calle, sino que está interesado en que el paciente se haga consciente de sus problemas. La presencia corporal, que para mí sigue siendo fundamental, se puede discutir y en realidad ¿qué hago yo con una persona que vive en la Patagonia? que no puede venir cuatro veces por semana o cinco veces por semana. Yo creo que no está mal intentar otro tipo de comunicación con el Skype o con el teléfono. Es lo mismo. El análisis hidráulico es igual que todo análisis, solo que es más difícil. Pero, digamos, ¿cómo haces vos para responder a la legítima demanda china de psicoanálisis? A mí me parece que tenemos que adaptarnos a una condición que no es exactamente la misma que la que tengo yo con una persona que vive a diez o diez lugares a mi casa. Es decir, no creo que el psicoanálisis por teléfono, por Skype, por mail, o por todo lo que fue, sea igual que el análisis que practicamos nosotros. No creo que sea igual. Pero creo que es respetable cuando no hay otra posibilidad. La apuesta o el intento de regularizar lo más posible ese tipo de tratamiento me parece que es lógico. Es decir, un horario concreto, tres horas, pagos. Muchísimas gracias Horacio por tu tiempo y dedicación. Gracias.